Cada segundo de vida, cada segundo que Dios nos permite vivir, es una oportunidad para disfrutar de la vida. Pero yo, a veces ando en medio de angustias, de discusiones, de tristeza, y eso no me agrada. Llegan y le preguntan, oye, ¿y qué estás haciendo? Y responde, aquí, matando el tiempo, una realidad bastante dolorosa. ¿Por qué? Porque desperdiciamos el tiempo como si fuéramos eternos. Y no, la vida se nos escapa y a veces nosotros andamos como distraídos. Sí, la vida se acaba y yo, enredado en mis problemas laborales, no logro disfrutar de mi matrimonio, no disfruto de mis hijos. A veces, enredado en mis problemas conyugales, no logro disfrutar de la vida. Es que esto es terrible. El tiempo pasa volando y yo, atorado en mis emociones. A veces, lo que traigo es una enorme carga de enojo. A veces, de tristeza. A veces, el miedo me paraliza y yo no puedo disfrutar de la vida. Este programa, queremos nosotros reconocer el mérito, el esfuerzo, el esfuerzo, lo gigante que es esta alma de niñas, niños, adolescentes, pero también adultos, quienes, al estar pasando por momentos difíciles, se vuelven maestros de vida para nosotros. Ellos nos dicen, elijo disfrutar este día. Sí a la vida, a pesar de cualquier adversidad. Sí a la vida, sí a la vida, a pesar de cualquier problema. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este programa, Construyendo Familias Fuertes. Una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte. Y para lograrlo, necesitamos conectar con nuestro núcleo, con nuestro centro. Necesitamos conectar con la espiritualidad que nos permite decir, yo elijo disfrutar este día. Yo quiero cambiar mi estilo de vida. Yo quiero gozar de la vida conyugal. Quiero disfrutar de cada uno de nuestros hijos. Entonces, yo quiero invitarte a que me acompañes a lo largo de este programa, que es completamente en vivo, con un propósito. Que podamos concluir estos minutos de reflexión y que tal vez tú puedas avanzar un escalón, un peldaño y que al final sonrías más. Disfrutes del amor, de la ternura, del cariño, de la compañía. Vamos a revisarlo a través de cuatro grandes puntos que los voy a presentar como una pregunta, con el objetivo de que me ayudes a reflexionar y que tus pensamientos los puedas escribir dentro del chat. Sea que nos acompañes desde Valora Radio, a través de mis redes sociales, estaré aquí para leerte. Te pregunto, ¿alguna vez te hizo falta tiempo? Has llegado a sentir esa añoranza de que si hubieras tenido un poco de más tiempo, otra hubiera sido tu actitud, otra hubiera sido tu conducta, le hubieras dicho más palabras, le hubieras visitado para besarle, acariciarlo, para darle un abrazo. ¿Alguna vez te hizo falta tiempo y te sientes de ello responsable? Gracias por acompañarnos en esta transmisión, Gloria Martínez también para ti, saludos, bendiciones para toda tu familia, para toda la comunidad de Cuauhtitlán-Izcali en el Estado de México. Gracias. Yesenia, muy cierto, dices, no tomamos en cuenta lo valioso del tiempo. Gonzalo, gracias por tus saludos, bendiciones para ti, para tu familia. Erika Reynosa, Erika Rivera, desde Reynosa, gracias, tengo un problema de divorcio, mi hijo más chico está en trámites de separación, su mujer fue infiel y él no quiere separarse. Ya platiqué con él, se ha confesado y por último una pareja de matrimonio platicando con él, no quiere salir de esta situación. ¿Qué puedo como madre hacer? Varias cosas, Erika. Lo primero es orar. Orar porque aquella persona que está cometiendo una infidelidad está en medio de una lucha espiritual. Nosotros tenemos en nuestra naturaleza el llamado de Dios a hacer el bien y evitar el mal, pero a ratos, a través de las tentaciones, el mal se nos presenta como bien. Por lo tanto, orar para que tu hijo y tu nuera puedan recibir de Dios la sabiduría en el discernimiento. En segundo lugar, invitar a tu hijo a un proceso de reflexión para que él logre conectar con su vida interior y se haga responsable de lo que le corresponde. En particular, te invitaría a que pueda ver unos videos dentro de mi canal de YouTube orientados a recuperar la confianza. Si dentro de mi canal de YouTube lo proyecto aquí, doctor Armando Duarte, agregas las palabras confianza, te van a salir dos videos que nos van a dar pautas. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces a conectarnos con el tema del día de hoy. ¿Alguna vez te hizo falta tiempo? Quiero compartir de la historia de varias personas que les hizo falta tiempo. Por ejemplo, aquel señor dejó su carrera profesional trunca porque le faltó un año para terminar. Se embarazaron, se hizo responsable, se casaron, pero hoy él se lamenta de que le hizo falta un año para poder terminar su carrera y hoy tendría opciones laborales más con un mejor salario. O por ejemplo, la historia de aquella mamá cuyo bebé tenía complicaciones porque nació un mes antes, fue prematuro y ella se siente mal porque no hizo caso a las recomendaciones del doctor, le hizo falta cuidarse. Un mes de diferencia en la vida intrauterina o estar en una incubadora a veces hace la diferencia. El valor del tiempo, por ejemplo, aquel estudiante que le fue mal en sus exámenes finales y dice que haber faltado una semana a clases le afectó mucho. Se arrepiente de haberse ido de vacaciones cuando ya estaba próximo a los exámenes finales el tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo? A veces nos damos cuenta tarde. O por ejemplo, la situación de aquel hermano migrante que vivía tan lejos y el viaje fue tan largo que le requirió un día entero de traslados y cuando llegó su papá ya había muerto. Un día, un día y lo hubiera podido tocar, abrazar, besar, sentir el calor de su piel, el valor del tiempo. Dependiendo de lo que nos vivimos, de lo que estamos viviendo, es que nos damos cuenta. O por ejemplo, aquel profesional, aquel ejecutivo que perdió su avión porque llegó una hora tarde al aeropuerto, porque no actualizó su reloj, hubo cambio de horario y llegó tarde. El valor de una hora de una hora de tiempo. O por ejemplo, el valor de un minuto. Le cobraron muchos recargos porque llegó un minuto tarde. Acababan de cerrar el banco y ya no pudo pagar. A partir de ese momento, como era viernes, los recargos, las multas, las sanciones por pagar fuera de tiempo. El valor del tiempo, un minuto. O por ejemplo, aquella persona que su vida cambió en un segundo, se distrajo un instante, chocó. Gritos, sangre, desesperación, todo mundo herido. Todo por haberse distraído un segundo. Entonces, no importa si es un año, un mes, una semana, un día, un minuto o un segundo. El tiempo, cuando para nosotros ya es escaso, cobra un significado muy diferente. Por ello, el tema que hoy estamos revisando, elijo disfrutar este día. Un reconocimiento a todas estas personas tan bellas que son héroes, valientes, que con tanta fortaleza interior, con tanta sabiduría, dicen, yo elijo disfrutar este día. Yo decido gozar de mi familia para que tú y yo, que tal vez en este momento estamos completamente bien, estamos completamente bien de salud, cambiemos la actitud. Vamos a leer por aquí sus comentarios. Nos dice Gloria, sí he tenido pensamiento esta añoranza. Romy nos dice muchas gracias. Que Dios también te bendiga a ti, Romy. Gracias para Elsa Sagrero. Gracias, bendiciones para tu familia. Lo mismo para ti, Mario. Gracias por acompañarnos también, Gonzalo. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Entonces, regresamos al tema. Vamos al punto número dos. ¿Cuándo es que nosotros valoramos más el tiempo? Te invito a que respondas a esta pregunta. ¿Cuándo es que tú has aprendido a valorar más el tiempo? Porque a veces nosotros tenemos una percepción errónea de que disponemos de tiempo ilimitado, que nunca se nos va a agotar, que nosotros podremos vivir eternamente. Y no es así. Por aquí te voy compartiendo reflexiones y tú me regalas tus comentarios. Valoramos el tiempo cuando ya lo perdimos. A veces los papás nos sentimos mal porque vemos la infancia de los niños como algo que ya se nos escapó. Agobiado por trabajar, por generar dinero, por construir el patrimonio y de repente abro los ojos, despierto y me doy cuenta que ya perdí esa hermosa etapa de nuestros hijos. Y entonces es un jalón de orejas. Es una llamada a recapacitar. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo? Me estoy dispersando. Tal vez tengo prioridades que no son correctas. Por ejemplo, ¿cuándo es que valoramos más el tiempo? Valoramos el tiempo cuando dejó consecuencias. Después de aquel accidente en que me distraje un minuto, íbamos en la motocicleta, mi esposa y mis dos hijos. Y entonces perdí el control. Nos caímos. Gracias a Dios, mi esposa, mis hijos están bien, pero yo no he vuelto a recuperar la movilidad de mis rodillas, de mis tobillos porque se rompieron. Y entonces me lamento. No debí de haberme distraído durante esos segundos. No era necesario leer el celular. Podía haber esperado un poco más de tiempo. En esas circunstancias es cuando apreciamos y valoramos el tiempo. O, por ejemplo, valoramos el tiempo cuando perdimos una relación. Discutíamos con tanta violencia. Yo desplegaba tanto coraje. Ella me pedía hablar. Me pedía que fuéramos acompañamiento profesional. Pero yo le decía que la mala era ella, que la problemática era ella, que la culpa de todo estaba en ella. Armando, me tardé en recapacitar. La abandoné. Me fui de la casa. Dejé que pasara el tiempo. Y para cuando regresé, ella ya no quería luchar. Ella ya no me quería dentro de su vida. Y eso, eso me lastima. ¿Cuándo es que valoramos más el tiempo? Valoramos el tiempo cuando la muerte es inminente. Es un momento de dolor cuando la enfermedad terminal se aproxima a nuestra persona o a nuestros seres queridos y sentimos angustia, sentimos una desolación terrible. Y me lamento, me lamento de todo el tiempo que no le dediqué con ternura, dedicación, con una atención plena de que te amo y te quiero. Entonces, estamos en una situación difícil. El tema que estamos revisando el día de hoy, elijo disfrutar este día. Se trata de que nosotros abramos nuestro corazón para apreciar lo que Dios nos regala, para que tengamos nosotros los ojos, los oídos, los sentidos puestos en la existencia y no en nuestros agobios, no en nuestros problemas. Gracias, saludamos por aquí a Romy, gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga. Para Elsa Sagrero también, muchísimas gracias Mario, te agradezco tu presencia. Y para Nayeli, ¿cuándo es que valoramos el tiempo cuando nuestro ser querido ha tenido un alto en la temporalidad, su corazón ha dejado de latir, ha partido? Pero pensemos también en tantas madres y padres cuyos hijos están desaparecidos. Por decenas de miles los hay en nuestro país y ellos lo que quisieran es un minuto, un minuto a su lado para decirle te amo, te quiero, perdóname. Entonces, hoy que nosotros estamos vivos, conectémonos con la vida espiritual, conectémonos con los corazones para dar gloria a Dios a través del amor. Que si hay problemas, que si somos imperfectos, que hay cosas pendientes, que hay muchas deudas, lo entiendo. Somos frágiles, nos equivocamos, pero que no por ello nos olvidemos de vivir. Oti, nos saludas, gracias por tus palabras, bendiciones para ti, para tu familia. Alejandrina Barajas, valoramos el tiempo cuando no lo tenemos. ¡Qué verdad tan profunda! Entonces, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de recapacitar y asumir un compromiso. Lo que yo deseo es disfrutar de cada uno de estos días. Yo elijo, yo decido disfrutar de este día. Acompáñanos hasta la recta final del programa porque vamos a tener para ti tres recomendaciones muy prácticas que nos ayudarán. Ahora, te invito a que me acompañes reflexionando sobre esta pregunta. ¿Qué nos limita a disfrutar de la vida? ¿Qué nos impide? ¿Qué es lo que nos amarra? ¿Lo que nos secuestra? ¿Lo que nos encarcela? ¿Qué es aquello que nos atora, nos atasca para disfrutar de la vida? Por favor, reflexiónalo, piénsalo unos segundos. ¿Qué es lo que a ti está limitando que disfrutes de la vida? ¿Eres tú mismo, tú misma? ¿Son tus seres queridos? ¿Son tus expectativas? ¿Lo que te limita a disfrutar de la vida son las demás personas? ¿El entorno? ¿La sociedad? ¿El mundo? Ayúdanos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué te limita a ti? ¿Qué limita a tus seres queridos a disfrutar de la vida? Te voy a ir compartiendo una serie de reflexiones. En primer lugar, nos limita a disfrutar de la vida. Nuestras heridas del pasado nos encadenan. A veces esa herida de humillación, donde me tenían un apodo, me tenían un mote, me decían palabras peyorativas, palabras que me hacían sentir avergonzado, palabras que francamente me lastimaban. Y entonces yo guardé tanto rencor, yo vivo tan enojado, peleo con todo mundo, a la más mínima palabra, me vuelco a atacar. Y lo que yo hago es compartir con los demás mi ira, mi frustración y de esa manera no se puede disfrutar de la vida. Cada uno de nosotros tiene sus propias heridas, a veces de rechazo, a veces de abandono, a veces de traición o de injusticia. Necesitamos sanar esas heridas del pasado para disfrutar de la vida. Para ello te invito a que dentro de mi canal de YouTube puedas revisar los videos del 122 al 127. Otro de los problemas que nos afectan bastante dentro de la vida conyugal y familiar es que a veces las emociones nos secuestran. Y cuando las emociones nos secuestran, no logramos disfrutar de la vida. Algunas personas viven en modo miedo. En todo veo peligros. Vivo advirtiéndole a mis seres queridos que se cuiden, que se protejan, cierta calle, los horarios, ciertas amistades, decisiones por tomar. El punto es que tengo miedo para dar y para regalar. El miedo es nuestro amigo. El miedo es nuestro aliado. El miedo es un mensajero que nuestra naturaleza lleva dentro de nosotros mismos como una manera de protegernos. Pero cuando nosotros no sabemos administrar o gestionar el miedo, el miedo nos colapsa. Cuando estoy en modo miedo, no puedo disfrutar de la vida. Por eso, nuestro reconocimiento, nuestras palabras de cariño y de amor para aquellas personas que están pasando por problemas muy graves de salud y ellos, en lugar de dejarse secuestrar por su emoción de miedo, están en modo sabiduría. Muero porque no muero. Porque para nosotros, católicos, nuestra fe nos informa la muerte de mi cuerpo. Esta muerte temporal no es el final, solamente es el inicio de una nueva etapa. Por eso tenemos que ser conscientes que hay un Dios que glorificar, hay una muerte que afrontar, hay un juicio que librar, un cielo que conquistar, un infierno del cual nosotros librarnos. Nosotros debemos ser responsables de nuestra vida, debemos vivir contemplando que allá adelante vienen pruebas. El miedo es nuestro amigo. Pero hay otras personas que estamos secuestrados por el enojo. Cuando nosotros nos sentimos amenazados, el enojo se pone de pie. ¿Para qué? Para defendernos. Y entonces atacamos. Pero si yo no aprendo a manejar el enojo, yo puedo enojarme de todo y con todos. Y por lo tanto, no disfruto de la vida. Y lo mismo me pasa cuando estoy en modo tristeza. Estoy con poca energía. Estoy muy reflexivo. Pero poco a poco soy como una vela que se va apagando. Y entonces, en ese momento ya no veo esperanza. La tristeza me está colapsando. Cuando la tristeza más bien Dios me la da para que yo vaya a mi vida interior y encuentre las razones más profundas para conectarme con lo eterno. Entonces, nosotros podemos sentir que nuestras emociones limitan nuestra capacidad de disfrutar de la vida porque las emociones nos secuestran. Si tú quieres aprender a manejar tus emociones, visita dentro de mi canal de YouTube, dentro, ahí vas a encontrar del video 16 al 18. Un video para el enojo, un video para el miedo, uno más para la tristeza. Regresemos a la pregunta, ¿qué nos limita disfrutar de la vida? Vamos a sus comentarios. Nos dice por aquí, vamos a ir saludando. Muy bien. Gracias. Vamos a ver. Listo. Comenzamos con Alejandrina. Mira, esto ya lo habíamos leído, valoramos el tiempo cuando no lo tenemos. Marta, gracias por tus saludos. Aquí comenzamos con los nuevos. Para Esme, perdemos mucho tiempo también en cosas que no hacen bien, ni para nosotros, ni para nuestra familia. Caro, claro. Nosotros desperdiciamos el tiempo en cosas superficiales. Marianita, gracias. Cuando pierdes a un ser querido y te das cuenta que la vida se puede ir en cualquier momento, somos frágiles. Susana, agradecimiento, oraciones también para ti, que Dios te bendiga. Gloria Martínez. Mi mamá, mi hermana y mi sobrina mayor ya murieron. Las cuidé, pero me quedo con dolor por no haber cuidado más tiempo. Qué importante es la palabra tiempo. Es que el tiempo es la oportunidad que Dios nos regala para vivir intensamente el amor. Y cuando nosotros estamos distraídos, dispersos, desenfocados con otras prioridades, nos damos cuenta que hicimos muchas cosas, pero no las importantes. Gracias, Romy, yo elijo, yo decido disfrutar de este día, hermoso, gracias. Nos dice por aquí, muchas gracias. Vamos a ver a Juana. Bendiciones, feliz día también para ti. Ale Rojas, mi pasado. No puedo perdonar y soltar. Si tú sientes mucho dolor, Ale, por lo que te hicieron, si tú sientes ese enojo, esa frustración de lo que te hicieron nunca debió de haber sido, eso es parte de un proceso de duelo. Entonces, yo te invitaría, Ale, que dentro de mi canal de YouTube puedas visitar unos videos dedicados al perdón. En un momento más mostraré cuál es mi canal de YouTube, por si aún no me sigues. Alejandrina nos dice, me limita mis sentimientos, coraje, tristeza y resentimiento. Pero entonces, Alejandrina, aquí está ese mensaje de esperanza. Si nosotros aprendemos a manejar nuestras heridas, nuestras emociones, nosotros podemos disfrutar de la vida. Por lo tanto, no estoy destinado a vivir sufriendo. No es una condenación la que yo ya tengo. Es un error decir, yo así nací, así soy y así voy a seguir siendo. Bendito Dios nos ha creado libres y podemos cambiar. Angélica, saludos para ti, Carmen Estrada. El miedo a que nada cambie y tener que tomar decisiones diferentes. Cambiar. Qué gran reto tenemos los seres humanos. Cambiar requiere de nuestra fuerza de voluntad, requiere de nuestro intelecto. En un momento más reflexionaremos. Ginette, agradezco de todo corazón tus palabras. Saludos hasta Pitalito Huila en Colombia. Gracias. Oti nos dice, pienso que me limita lo que aún no he sanado. Mi fragilidad para sentirme lastimada, triste o enojada. Y eso echa a perder mi día. Pero lo interesante entonces es que yo siento emociones. Yo tuve heridas. Yo no soy mi emoción. Yo no soy mi herida. Mi herida y yo somos dos realidades distintas. Por eso es que yo elijo. Yo decido afrontar, sanar, superar mis heridas. La formación nos abre a un océano de felicidad, de gratificación, de alegría. Entonces nos dice Gloria, yo pienso que son las cosas urgentes. Las heridas, los resentimientos. Alejarse del dolor por no saberlo enfrentar. Claro, esa felicidad está en que miremos las cosas de frente. Mi esposo que siempre me grita y me ofende, que mis hijos no me obedecen, que a veces no me siento buena mamá. Es lo que a ti del Dari te limita a disfrutar de la vida. Gracias. Agradezco muchísimo. Vamos entonces a avanzar un poquito más en el contenido de lo que tenemos previsto para el día de hoy. Gracias por todo lo que nos han compartido. Estamos en la pregunta número tres. ¿Qué nos limita a disfrutar de la vida? Vamos a dar más ideas. Nos limita que la baja autoestima nos paraliza. A veces nosotros tenemos un concepto tan pobre de nosotros mismos que nos herimos, nos ofendemos, nos humillamos, sentimos que no podemos, que no somos capaces, que lo nuestro no va a funcionar. Y entonces dañamos nuestro núcleo, contaminamos el tronco de nuestro árbol y por lo tanto, para disfrutar de la vida es necesario mejorar nuestra autoestima. Y para tal propósito, te invito a que visites dentro de mi canal de YouTube los videos que van del 47 al 50. ¿Dónde me encuentras en YouTube? Para aquellos que no han conocido todavía mi canal, me encuentras como Dr. Armando Duarte. Tenemos por ahí más de 148 conferencias monotemáticas enfocadas a construir familias fuertes. Dr. Armando Duarte, si aún no te has suscrito, dale me gusta, únete a mi canal. Vamos entonces a continuar. La pregunta es, ¿qué nos limita a disfrutar de la vida? Yo tengo una idea más. El vacío existencial nos engaña. A veces nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito, cuál es el sentido de nuestra vida. A veces no sabemos cuál es la misión, el motivo por el cual me levanto todos los días, la razón por la cual seguir viviendo. Y cuando yo tengo este vacío existencial, a veces trato de llenar ese vacío con placeres eróticos. A veces comprando cosas materiales que no necesito. A veces cayendo en un egoísmo, en un egocentrismo terrible. A veces siendo individualista, solo pensando en mí, otras veces cayendo en el trabajocentrismo. Como una máquina, como un robot, huyo, huyo de la vida para refugiarme en el trabajo. Y entonces, ese vacío existencial, lo que hago es ir a buscar felicidades pasajeras. Felicidades que son como un chicle, que lo meto a mi boca y al inicio tiene sabor, pero después de unos minutos ya no sabe a nada. Pero me quedo con el chicle mascando y engañándome a mí mismo como si estuviera alimentándome. Entonces, yo quiero invitarte a que veas un video para profundizar en esto. Los 7 asesinos de la familia. Es el video número 112. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Agradezco a Julio que nos ha escrito. Mi principal limitante es el miedo a varias cosas y en el trabajo de emprendimiento que se ha frenado. Gracias, Julio. Importante formarnos para transformarnos. Nayeli, saludos desde la parroquia del Señor de la Salud. De un pueblo llamado Oteapan. Trabajamos para la dimensión familia. Excelente. A todos los agentes de pastoral familiar. Maravilloso. Nos vemos aquí en México en el encuentro de la pastoral familiar en Querétaro. Carmen Estrada, gracias por tus palabras. Lo aprecio. Para Marianita, ¿qué te limita las preocupaciones y las ocupaciones? ¿El qué dirá las demás gentes? Gracias, Aarón. Excelente programa. Nos dice, justo por una situación así estamos pasando mi esposa y yo. Tratamos de resarcir lo mal hecho. Su consejo siempre nos sabe nuevos panoramas. Aarón, te invito a que dentro de mi canal de YouTube puedas revisar unos videos que se llaman El Perdón. Vas a encontrar ahí una ruta para lograr la reconciliación y de esta manera lograr conectarnos. Muchísimas gracias, Angélica, por tus saludos. Gracias. Vamos entonces a continuar. Vamos al último punto. Te ruego tengas por ahí lápiz, papel, porque son tres ideas muy concretas, son muy sencillas y es una ruta práctica para responder a la pregunta. ¿Cómo disfrutar más de la vida? El paso número uno para lograr disfrutar de la vida es que cada uno de nosotros se contemple a sí mismo, a sus seres queridos y que podamos tener atención plena a la vida. Esto es, que podamos disfrutar de cada una de las estaciones del año. En el hemisferio norte estamos en este momento de verano, disfrutar del verano, de la lluvia, del calor, que dentro de poco llegará el otoño, el invierno. Si te levantas por la mañana, prestar atención, tienes cama, dormiste seco, tienes sábanas, tienes una cobija, tienes una casa, vas al baño, tienes regadera, te puedes bañar. Atención plena, que podamos nosotros sentir el gozo de que te preparas tu desayuno y comes una rica manzana, te tomas un jugo de naranja. Atención plena, darte cuenta de lo que sí tienes, lo que sí eres, las personas con las que cuentas, aquellos a quienes aman y ellos también te aman. Atención plena, atención plena, que podamos nosotros sentir nuestra respiración, que podamos poner música y gozar del sentido auditivo. Que podamos, que podamos mirar a nuestros hijos, cómo crecen, cómo piensan, cómo resuelven, cómo hablan. Prestar atención. En la medida en que nosotros salimos para conectar con la realidad y a la vez miramos hacia adentro para que yo pueda prestar atención a aquello a lo que yo amo, aquellos a quienes yo les tengo aprecio y cariño, atención plena. Vivimos muy a prisa, andamos muy rápido, tenemos muchos afanes, muchas preocupaciones, tenemos muchas tareas, estamos saturados. Entonces, lo primero es respirar profundo, es mirar para contemplar, es escuchar para apreciar, es sentir el abrazo para hacerle sentir mi cariño. Entonces, paso número uno, prestar atención. Porque cuando estas hermanas, estos hermanos que están pasando por momentos difíciles de salud, que tienen un diagnóstico terminal, que saben que no se van a recuperar y dicen, yo elijo disfrutar de este día, a pesar del dolor, a pesar de todas las circunstancias, yo decido vivir este día. Que la sabiduría de aquellos que sufren y nos comparten, sea una sabiduría fecunda, que nos ayude a nosotros a conectar con nuestro núcleo, nuestro centro, nuestra alma, nuestro corazón, conectarnos con Dios, la fuente de la plenitud. Entonces, ¿cómo disfrutar más de la vida? Paso número uno, atención plena. Paso número dos, la intención como eje de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Ayúdame imaginándote, por favor, la rueda de una bicicleta. Para que funcione, la rueda tiene un eje en el centro. Este eje es lo que permite que los rayos se conecten al rin y poder girar. Entonces, que el eje de mi vida, el motor de mi vida, sea mi intención. Yo quiero ser un padre amoroso. Yo quiero ser, pudieras decir tú, una madre empática. Yo quiero ser un esposo caballeroso. Yo quiero ser para mis hijos, alguien que les comparte el camino de la vida. Quiero ser padre y maestro. Entonces, no grito, no golpeo, no ofendo con vulgaridades, porque mi intención es ser un padre amoroso. Entonces, cuando yo digo, yo elijo disfrutar de este día, esa puede ser la intención. A pesar de los problemas, yo elijo gozar de este día. A pesar de las adversidades, a pesar de las carencias, yo puedo cambiar la actitud. Yo puedo modificar la manera en como afronto las cosas. Estamos en la recta final de esta transmisión completamente en vivo. ¿Cómo disfrutar más de la vida? La primera respuesta es brindándole atención plena a la vida. Que tengamos conciencia, que apreciemos y valoremos. Paso dos, la intención como eje de nuestra vida. En tercer lugar, dar pasos firmes a la acción. Porque muchas veces nosotros nos quedamos en la contemplación, nos quedamos en la especulación, nos quedamos en la reflexión y no vamos a la acción. Si yo quiero ser un padre amoroso, un esposo caballeroso, una madre empática, una madre pacífica, no solo te quedes en la intención, tenemos que ir a la acción. Entonces, ahora cada que vea a mi esposa y a mis hijos, los voy a abrazar, los voy a besar. Armando, pero es que yo nunca recibí cariño. Justamente, este es el caminito para lograr esa plenitud de vida que todos anhelamos. Prestar atención, vivir la intención yendo a la acción. Porque a veces lo que necesitamos los esposos, que estamos enemistados y que hemos discutido mucho, es dar pasos a la reconciliación. Por lo tanto, las palabras, perdóname, lo siento, tienen que brotar del corazón, pero es una acción necesaria. Por lo tanto, cada uno de nosotros podemos llegar a la conclusión que el camino es aprender para fortalecer. En la medida en que yo me formo, voy aprendiendo vocabulario distinto. En la medida en que yo me formo, mi intelecto se va iluminando y voy conectando cables de que vivir mejor está al alcance de mi mano. Quiero yo extenderte una invitación. Vamos a iniciar el día 25 de octubre un taller. Mejorar la comunicación familiar. Es un taller de cuatro meses, completamente en vivo, práctico, con tareas que te van a permitir reconectar con tu familia. Porque muchos de nuestros hogares la pasamos mal porque no sabemos hablar. Lo que hacemos es empezar hablando y terminar peleando. Nos sentimos terrible cuando estamos al lado de nuestros hijos y no podemos hablar. Se genera un silencio sepulcral que nos lastima, que es desagradable. Te invito a ti como mamá, como papá. Reflexiona. Valora vivir este taller. ¿Cómo pedir informes? En los teléfonos que aparecen aquí en la parte de abajo. Gaby, para todos los de México, Diana a nivel internacional, les darán informes. Un taller que transforma la vida de las personas. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar nuestra capacidad de hablar, nuestra habilidad de escuchar, nuestra capacidad de conectar. Nos tenemos cariño, pero no sabemos expresarlo. Nos amamos, pero pareciera que nos odiamos cuando peleamos de esa manera. Entonces, el tema que hoy hemos revisado, elijo disfrutar de este día. Compárteme por favor tus reflexiones. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué aprendes? ¿Con qué te quedas? ¿Para qué te ha sido útil el programa que hoy hemos revisado? Me voy entonces a una síntesis de qué es lo que debemos hacer para disfrutar más de la vida. En primer lugar, ponerle atención plena a la vida. Andamos muy rápido, muy acelerados, con muchos pendientes, a veces con mucho enojo, miedo, tristeza. Las heridas nos lastiman del pasado, la baja autoestima, el vacío existencial, pero atención plena a la vida. La vida cada día nos va mandando mensajes nuevos, de esperanza, de confianza, de que es posible cambiar. En segundo lugar, sacarle filo a la intención, para que la intención sea el eje de nuestra vida, que conectemos con ese ideal de madre, de padre. Yo lo que quiero es disfrutar de la vida y lograr la eternidad juntos en familia. Quiero que todos nos salvemos. Esa es la intención como eje. Finalmente, dar pasos firmes a la acción. No te quedes en la reflexión, no te quedes en la especulación. Tenemos que concretarlo. Hay que darle más abrazos, más besos, más caricias, más tiempo de calidad, más comunicación profunda, más actos de servicio, más detallitos de ternura y de amor. Gracias por acompañarnos. Practicar es el camino para mejorar. Vamos entonces a una recta final de comentarios. Gracias. Nos saluda Carmita. Saludos desde Ecuador. Gracias por estas palabras. Te lo agradezco mucho. Es verdad. El autoestima es lo que nos arrastra a muchos errores. Claro. Cuando nuestra autoestima es baja. María Guadalupe. Gracias, doctor. Ayuda y más ayuda tenemos que conectarnos. Gracias. Valoro muchísimo tus palabras, las oraciones. Cuenta conmigo. Lucía, gracias. Te saludamos. Tenemos que abandonar nuestro egoísmo y miedo para ir a la acción. Para poder amar, comunicarnos y servir con amor. Prestar atención a los detalles en lo sencillo. Ahí es donde está la grandeza. No se necesitan lujos, no se necesitan viajes, no se necesitan cosas caras. Lo hermoso, lo sencillo está en dejar fluir nuestro amor. Saludos para ti, Yadi, hasta Puebla. Elsa, gracias. Gracias por estar, por compartir con nosotros. Finalmente, Romy nos dice, quiero aprender y cambiar para comunicar amorosamente con mis hijos y esposo. Quiero dar pasos firmes a la acción. Gracias, Romy. Esa es la actitud. Cada uno de nosotros podemos crecer, transformarnos. Gracias por acompañarnos. Agradezco muchísimo la presencia de cada uno de ustedes. Entonces, valoro que hayan compartido todo esto. El tema que hoy hemos visto, elijo disfrutar este día. Gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana a través de Valora Radio y las redes sociales de un servidor, Armando Duarte. Hasta la próxima semana.